bueno 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 chicos vamos a trolear a un hacker como veis en el título del vídeo no hay otra vamos a trolearlo porque ya sé de primera mano que es un hacker vais a preguntar algunos preguntarán cómo lo sabes y tal y cual bla 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 no pues bueno hace dos tres semanas se está poniendo muchísimo muchísimo de moda se está convirtiendo en una lacra el hackeo de canales de youtube a través del correo a través del correo que tenemos todos los youtubers que estamos expuestos a que las empresas pues nos contacten para colaboraciones en más información es obviamente no es obligatorio para cada youtuber vale quien quiera quien quiere pues deja su email aquí vale información pues como estoy viendo para consultas comerciales aquí simplemente clicas aquí y tienes puesto aquí un email que es el que las empresas pues te contactan para enviarte pues algún producto para que hagas un unboxing ellos te dan tanto dinero te quedas el producto gratis ahí hay varias formas ya pues de hacerlo no el problema es que bueno a mí ya la segunda vez que me intentan hackear el canal la primera casi lo consiguen en esta ocasión ya sé por dónde van los tiros así que vamos a trolear los en fin ya les estoy ya troleando un poquito con las las respuestas que les estoy dando para que no lo sepa esto lo básicamente lo que hacen es hackear te el canal de youtube ha habido canales con más incluso más de 200 mil suscriptores que han sido hackeados y lo que hacen es eso pues directamente te lo hackean y lo venden a otra gente y empiezan a subir vídeos que no tiene nada que ver con tu contenido vídeos porno para que tumben el canal borran todos los vídeos ya te dejan el canal prácticamente en la mierda no y no sabréis lo que cuesta pues crear un canal y que funcione muchos lo crean luego se rinden y no sé pues es complicado para que luego venga un desgraciado un puto hacker te hackee la cuenta de tu canal y te pisotee y te borra el canal vamos por completo además youtube luego se pone esta gente en contacto con youtube youtube tiene que revisar un montón de cosas y bueno tarda muchísimo si es que te lo devuelven vale ha habido casos que se lo han devuelto pero ha habido casos que todavía están ahí esperando hace ya semanas y todavía no tienen una respuesta clara de youtube o sea todavía no han recuperado su canal y eso es bastante serio no voy a comentar lo que me ha ocurrido a mí a mí el primera vez ya me mandaron también un correíto de estos de un personaje que me bueno quería una colaboración y claro estamos nosotros pues expuestos a esto los que tenemos puesto email aquí para que nos contacten no y bueno yo la primera vez caí en la trampa o sea no entiendo cómo no me llegaron a hackear el canal porque básicamente era lo mismo que estáis viendo aquí porque esto ahora es el mismo con otro nombre simplemente te mandan a este link o sea me escribieron hola tú eres el dueño del canal de wiki estamos no sé qué somos una compañía de beast feeder y tenemos una oferta para ti y tal igual estás interesado escríbeme y yo le dije le contesté sí soy de wiki en qué puedo ayudarte ya sabía de lo que iban los tiros no y bueno me comentó angelo está familiarizado con esta aplicación no sé qué no sé qué me pregunta ya cuál es el precio sea una aplicación que tú te metes en esta web no quiero ni meterme porque ahora a lo mejor directamente al meter de aquí ya te hackea antes era una url te metías una página que era muy bonita y tal parecía real y te hacían descargar una aplicación con el cual tú podrías optimizar los frames en los juegos y te optimizaba el pc para probarlo y tal y claro yo caí muchos cayeron behind the games cayó de brito cayó o sea mucha gente ha caído vale yo también abrí el programa o sea abrí el programa lo descargué incluso mi antivirus lo detectó como malicioso y yo como un desgraciado lo que dice también fue es o sea los escudos del abasto y todo lo desactive abrí el ejecutable le di doble clic y no hizo nada o sea se abrió y se cerró pero el troyano el troyano ya estaba metido estaba metido para si lo había penetrado vaya nombre en mi pc ya se había escondido en alguna ruta de mi disco duro se almacena un sitio pues bastante jodido y una vez activas los escudos de la base luego ya es demasiado tarde ya está eso por ahí metido no lo detecta la base como un virus porque luego escaneas el ordenador y no detecta y está ahí está ahí lo que yo tuve suerte porque no me hackearon o sea no me cambiaron el nombre del canal no me hackearon lo que sería nada pero si me hackearon una cosa que no me di cuenta semanas después vale lo que sí me cambiaron a mí que por cierto he formateado todo el pc porque no me fiaba de nada de formateado he borrado todos mis discos duros o sea he limpiado todo vale porque digo estamos expuestos mucha gente ha caído yo también caí suerte que no me vendieron en el canal ni hicieron nada más os voy a enseñar lo que me hicieron a mí no pasa nada si enseño mi cuenta de correo porque esto es una cuenta de correo que básicamente simplemente la tengo para recibir emails de empresas vale si vosotros le dais a mi email aquí le dais aquí para ver mi email y me comentáis hay dudas personales que tengáis vosotros no los voy a contestar vale es una pérdida de tiempo mucha gente me escribe aquí y es una pérdida de tiempo básicamente la gente que ha sido hackeada directamente es porque tienen este mismo correo que tienen aquí que debería ser un email solamente para recibir pues mensajería de esas consultas comerciales pero hay mucha gente que lo hace mal y tiene lo que sería el email de su canal de youtube tienen el mismo email puesto aquí y qué pasa pues que tú cuando vas aquí te descargas eso ese troyano está en tu pc hablemos que sería por ejemplo un keylogger o un programita un gusano que te hace un dump de tus emails y de tus contraseñas de tus emails que puede ser vale hoy en día en internet ahí de todo y qué hacen luego pues se inician sesión con tu cuenta de youtube cambian la cuenta de email o sea como si la cuenta ya no permaneciera no fueras tú el dueño le cambian el nombre y hacen lo que les dé la gana porque tú cuando intentas loguearte a tu canal te dice que este canal ya no sea que no eres tú el dueño tú te quedas en blanco yo no sé si he tenido suerte o no sé lo que me habrá pasado a mí la primera vez que lo hice y por esto ahora este este pavo está insistiendo en mí porque ha visto que ya limpia el gusano o algo y ya no puede o sea el tipo este no modificó mi canal o no lo vendió por algo porque lo que hizo porque flipé no es una mentira lo que estoy diciendo vale porque yo me asusté también porque todo el mundo le hackearon el canal y yo también abrí la primera de esa aplicación y lo que flipé es que cuando le di aquí a ver mi dirección de correo electrónico donde yo recibo que sería este donde yo recibo pues estos emails de colaboraciones pues cuando vi el email que estaba me lo habían cambiado o sea no estaba mi email aquí puesto o sea habían para cambiar este email tienes que haber iniciado sesión con mi cuenta de usuario ir a personalización del canal y aquí poner el email que tú quieras o sea no estaba mi email aquí había un email súper extraño y me asusté muchísimo cuando vi eso lo primero que hice es para el ordenador vaciar los discos duros y hacer una copia de lo que yo quería no perder automáticamente formate desde cero limpiando unidades todo el pc instalación de windows ya desde cero desde cero me habían cambiado el email de aquí para que las consultas en comerciales le llegaran a x persona y el poder hacer pues uso o beneficiarse de algunas posibles pagos de empresas o sea no me quiero imaginar porque en mi canal o sea si tuvieran acceso para cambiarme este email no entiendo cómo no cambiaron el nombre cómo no me borraron vídeos cómo no me cortaron el acceso del canal quizás este tipo pensó bueno a este le cambio el email de contacto para yo hacer sus promociones y ganarme yo el dinero no sé pero cuando vi que aquí no estaba mi email así que si tú que estás viendo este vídeo tienes un canal de youtube y te han venido estas mierdas de hackeos y has abierto algo revisa tu dirección de correo electrónico porque te la han cambiado vale puede ser que te haya en cambio me han cambiado y cuando vi eso me asusté asusté muchísimo y bueno y ahora vuelven otra vez vuelven otra vez este tipo me dijo bueno que me meta aquí y me descargue la aplicación otra vez y que le diga un precio negociable sea lo mismo fijaros esto fijaros fijaros esto esto es ruso polaco esto tu den font den font promocional offer este sd se ve a simple vista que esto es una colaboración falsa o sea es un hacker vale es un hacker que te mete un virus en el pc y te hackea las cuentas de correo que tengas guardadas a lo mejor en tu navegador o sea las de un pea saca las contraseñas y luego él en su casa inicia sesión te cambia el canal lo vende y hace lo que quieras y tú ya no eres el dueño del canal no esto esto es lo que pretende esta gente ya es la segunda vez que recibo estos correos y ahora este le estoy dando bola estrenando bola dicho si soy de wiki le he dicho que sí que ejecutado la aplicación pero no se abre broma no ni siquiera me he metido en este en esta url no os metáis si la vez no nos metáis aquí porque no sé lo que va a ocurrir yo ni siquiera quiero meterme aquí para ni siquiera quiero meterme ahí y ahora me está escribiendo todavía porque él habrá visto que no me metido que no tiene el control de mi ordenador o que no tiene las los emails y me está preguntando bueno yo le he dicho que no se abre y ahora me dice que bueno él encontrará lo del problema y me escribirá de vuelta y ahora me escribió otra vez hace una hora puedes describirme el problema con más detalles para yo poder ver más información al respecto o sea él quiere ahora que le diga lo que acusa quiere ver si yo realmente ejecutado o he ido a esa url porque habrá visto el que no tiene a lo mejor tendrá no sé cómo funcionará eso no sé si en su pantalla tendrá pues un programita y verá pues que yo creo que tiene ya el virus en mi pc ver a mis emails no no sé cómo funciona eso la verdad yo no soy hacker pero esta gente que lo hace pues lo verán así no verán que ya tienen en un programita a lo mejor pues tendrá mi email mis passwords y todo eso no tan tan lindo que se ve y claro tío luego va mi cuenta la hackea y ya pero simplemente le voy a dar más largas le voy a decir pues sure voy a decir que sí que aquí están los los detalles vale a la ley de los detalles le digo si aquí están los detalles y le adjunto una imagen una imagen aquí seleccionar y es esta de aquí fijaros así es como se trolea un puto hacker de mierda a ver que me contesta al respecto enviar ahí está enviado así es como se trolea un hijo de puta porque es lo que eres hijo de puta hay que decirlo así declaró posiblemente youtube me desmonetiza este vídeo por estas palabras que estoy diciendo ahora hijo de puta porque hoy en día ya no puedes decir nada no tienes libertad de expresión no hay en absoluto en youtube todo te lo censuran hice un puto vídeo hablando de pornografía de quien ve pornografía en sistemas en consolas en videoconsolas no había ni imágenes ni nada ni tetas ni miniatura nada erótico y por hablar porno por pronunciar porno pues desmonetizó desmonetizó el vídeo señor youtube no no puedes hablar de nada además aquí hablas de hackers y también te lo desmonetizan porque se creen que incitas al hackeo o ese tipo de cosas y yo no yo estoy enseñaron enseñando a la gente esto que ocurre que es una puta mierda por así decirlo que haya gente con este propósito de hacerse con un canal de youtube es igual 6 grandes es pequeño y luego lo vende por 500 dólares 200 así es como se gana este tipo de gente o te cambian como he dicho yo el email de las consultas comerciales para ellos poder beneficiarse de alguna promoción que te quiera mandar productos al final el tipo este le da su dirección puede que los productos le lleguen a él de forma gratuita y después no se sube ningún vídeo al canal claro porque yo estaba subiendo vídeos al igual esta gente al igual ha tenido alguna promoción y este señor pues se ha quedado los productos y esta empresa está viendo que yo no he subido ningún vídeo unboxing no me han preguntado nada porque obviamente el email era otro o sea era otro fucking email no sé cuánto tiempo ha estado ese email no creo que mucho pero si he tenido un email aquí falso que te digo me acojoné muchísimo cuando vi aquí se han pedido que no estaba mi email o sea había un email chains números y no había un puto email que no era mío nada chicos flipante si alguien tiene conocimientos al respecto de o creer de qué método se podría tratar esto que hay luego no sé cómo funcionará esto pero si ha cantidad un conocimiento ya está comentando lo por aquí porque me gustaría realmente saber qué sistema estarán usando pues para hackear un canal de youtube no de tan sencillamente como meterte un trollano por dumpear email y contraseña creo yo que sea el lado más sencillo no y arreando no y que nada chicos no me molesto más pero tengáis un buen día también fredes navidades no sé cuándo subir este vídeo de acuerdo así que bueno hasta el próximo campeones y cuidado con los que tienen canales ojito candadito cambia contraseñas cada dos semanitas y no habrá ningún best speeder ni cositas que veáis aquí cosas raras no veáis no habráis nada chao babies